Atención residentes del área triestatal, ya están disponibles en tu zona los cursos talleres de producción de televisión. Si quieres aprender el manejo de cámara, edición de vídeo y producción de contenido, no pierdas el enfoque y aprovecha esta oportunidad. No importa si deseas entrar al fascinante mundo de los medios de comunicación o simplemente quieres tener un buen canal YouTube de tu negocio, actividad profesional, organización sin fines de lucro o simplemente por hobby. Invierte unas pocas horas de tu tiempo libre y aprovecha un curso rápido, compacto y efectivo con maestros probados en la materia. Para más información, llama al 646-730-9965. 646-730-9965. Cursos disponibles los fines de semana.